Hola mis corazones, ¿cómo están? Yo soy Marisol y quiero compartirles estas ideas de outfits con tu novio en pareja. No te lo pierdas, los quiero mucho. Besitos. Y ahora sí, es momento de ponernos súper románticos. Así que les traigo estos outfits con tu pareja, tu novio, tu novia, tu esposa, esa personita importante en tu vida. Muchas veces se opta por utilizar outfits que sean exactamente iguales, es decir, que sea la misma playera o el mismo calzado, los mismos modelos. Y es una muy buena idea y una muy buena opción. Sin embargo, también podemos coordinarnos en base a los colores y al estilo de prenda que llevamos. Si son prendas deportivas, pues ambos están en style deportivo. Si es outfit más de pijama, pues los dos en outfit de pijama. También si es un estilo más formal o más rockero, más urbano, los dos están coordinados tanto en estilo como en los colores. Se pueden intercalar o pueden llevarse en la misma prenda. Pantalones del mismo color, sudaderas del mismo color o él un pantalón y tú una falda de la misma tela. La idea es que se vea que van muy bien coordinados para estar en pareja. Espero que estas ideas les estén gustando. No olviden suscribirse, regalarme un like y comentarme cualquier cosita que quieran acá abajito en los comentarios. Como ven, es muy fácil realizar este tipo de outfits ya que podemos utilizar prendas comunes que tengamos en nuestro armario. Únicamente coordinarlas para vernos muy lindos en parejita. Que se vea que nos llevamos muy bien y hasta en la ropa nos ponemos de acuerdo. Gracias por ver. ¡Gracias!